Música Me gusta esa palpita, que tú siempre te pones Pero ya mamacita, no se espantanone Con esa nipalda, no se provocativa Se va subiendo entera, ay que sabrosa Ay que chula, te queda la palpita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la palpita Ay que chula, te queda mamacita Cuando tú te la pones, en los que hay en la esquina Te van chequeando todo, y tras de ti camina Óyeme mamacita, quítate esa palpita Pa' yo chequearte enteras, esas piernas tan sabrosas